Frederick Gowdy Es llamado como el glorificador del alfabeto, pues es considerado como uno de los tipógrafos americanos más proliferos de la historia, ya que diseñó más de 124 tipografías. Durante 1889 fundó la revista Mother of Reinstein, de la cual se publicaron pocos números y lo animaron a crear su primer taller tipográfico, el cual se llamó Camelot Press, donde se imprime la revista Chapbook. Luego de haber trabajado la mayoría de su vida en puestos que poco tenían que ver con el diseño tipográfico. Su primera tipografía se llamó Camelot, al igual que su primer taller tipográfico. Fundó Village Press, la cual estuvo muy influenciada por el movimiento de artes y oficios de William Morris. Es precisamente un ensayo de Morris, la primera publicación de esta imprenta. Luego de los incendios en 1939 significó el fin de esta, pero no pudieron acabar con el ingenio y la creatividad de Gowdy. Otros trabajos importantes de Frederick Gowdy son el desarrollado de la Universidad de California, el cual era una tipografía que mejoraría la elegibilidad y se llamaría Cali Old Style. Aunque en un principio fue de uso exclusivo para la universidad, en los años 50 después de su muerte es lanzada al público por la compañía Landstone Monotype y le daría el nombre de California. Además, editó revistas como Arts Tipográfica y su libro más importante, The Alphabet, Elements of Laring. En este libro se encuentran 27 láminas que originalmente constituían los famosos principios de rotulación. Cada una de estas láminas consta de 15 formas de letras de la A a la Z. Cada estilo es acompañado de su historia y origen, así como notas sobre los elementos básicos de su diseño. Algunos de sus tipos que se destacan en la historia son Copper Play Gothic, Adriano y Gowdy Old Style. Copper Play Gothic se caracteriza por ser ancha, cuadrada y fue diseñada en una caja alta sin perder su elegibilidad, gracias a sus espacios abiertos. Su nombre proviene de las técnicas de grabado sobre cobre y además contó con una gran popularidad en el siglo XX, pues era usada en tarjetas de presentación. Gowdy Old Style es un tipo de letra que se caracteriza por ser parte de las romanas antiguas, por la serifa y por el estilo clásico y elegante, los contrastes equilibrados y las astas delgadas. La fuente Kennerly fue la que obtuvo más ganancias al ser la primera en ser vendida fuera de los Estados Unidos. Todo el desarrollo tipográfico que fue mencionado anteriormente de Gowdy ocurre durante diferentes e importantes hechos históricos, los cuales de una manera u otra ayudaban a la evolución de su trabajo. Como la revolución industrial y los aportes que trajo con ella, como la máquina pantográfica creadora de matrices. Otro hecho importante fue la primera guerra mundial, que a diferencia de la revolución industrial, debilitó su invención de tipos. Es así como la trayectoria de Gowdy incluye una firma con la ATF, la venta de tipos a la fundidora Caslon y la docencia en la Universidad de Syracuse. En la actualidad, sus tipografías son usadas en hoteles, películas, cervezas y fue usada en los Olímpicos de 1996. Así, es usada también en marcas reconocidas como Gucci.